¿Cuánto tiempo llevas sangrando así? Ya ni sé que pantalones llegaron de día. ¿Pero llegaron de día? Sí. Hay mucha gente que se ha muerto esperando. Demasiada gente. ¿Y cuánto tiempo llevas esperando? Más de un año, van a ser para los dos años. Mueres esperando una hora y cuando estás bajo tierra ahí te llaman para decirte que tienes hora. La espera por salud en Chile es dura. Algunos pacientes esperan años por atención, otros lamentablemente quedan en el camino. Esta profesora y técnico paramédico lo vivió con su madre. Mi mamá se murió y después la llamaron a ella por actitud del servicio de neurología, donde ella también se atendía. Le dije, sabe señorita, muchas gracias por darme la respuesta o la hora que me quiere dar, pero mi mamita está en el cementerio hace dos años. Mónica lo cuenta y no puede ocultar su enojo, porque ese llamado fue como una burla, como un chiste cruel. Su madre murió esperando atención tras una larga y dolorosa lucha contra un cáncer de colon. El sistema llegó demasiado tarde. Y mi mamá ya obviamente tuvo que, no pudo tomar esa hora porque ella estaba muerta, estaba bajo tierra, entonces es una pena poder decir eso. Mi mamita ya falleció, dele la hora a otro que a lo mejor la está esperando. No es justo, porque yo creo que en este país, que no es tan pobre como lo son otros países de Sudamérica, haya una gran diferencia entre la atención privada y la pública. Y te lo dice la palabra, privada, si tú tienes plata te sana y si no, tienes que seguir esperando hasta que lleguen médicos y se dignen a llamarte y atenderte. Sonia ha debido recurrir a la atención privada, dice. Tiene 67 años y nos cuenta que partió con un nódulo en la garganta. ¿Y ahora cuántos tiene? Cuatro. ¿Y cuánto tiempo ya esperando? Más de un año, van a ser para los dos años. Lo escuchó. Mientras Sonia espera que la atiendan en la salud pública, sus nódulos se multiplican y los síntomas aumentan. Durante el primer semestre del 2018, 9.724 personas murieron, mientras esperaban una hora en la atención en el sistema público de salud. Esta madre de siete hijos y 16 nietos ve como su vida se ve afectada. Se me duele en este lado del oído, porque a este lado tengo el más grande. Cuando duermo tengo que dormir así, bien estirada, porque si hago así, como que me molesta. Mi hija ha hecho todo lo posible porque conseguimos una hora particular, prácticamente, porque para esperar tanto. Y no sabemos, cuando ella llamó le dijeron que estaban recién dando para el 2016. Las cifras son crueles. En un 54% aumentaron las muertes de los pacientes que estaban en la lista de espera en el sistema público de salud en comparación al mismo periodo del año anterior. Es decir, en el primer semestre del 2017 murieron 6.320 personas, cifra que aumentó a 9.724 en el primer semestre del 2018. La gran mayoría de los pacientes que fallecen en esta lista de espera no han fallecido por la causa, digamos, que estaban esperando. Son comorbilidades o por años, en fin, otras causales. Sin embargo, estamos haciendo la investigación y estamos haciendo el cruce y esperamos poder entregar esos datos, efectivamente, cuál, si hay una relación de causalidad o no. El que explica se complica. Si esta respuesta es correcta, significa que los pacientes en listas de espera mueren por causas distintas a las enfermedades que no les fueron tratadas a tiempo. O sea, casi como decir que no había nada que hacer por ellos y siguen las explicaciones. El registro de las listas de espera hoy día tiene una metodología y una forma de registro distinta. Por lo tanto, nosotros esperábamos que hubiera un cambio en los números. Porque los registros son mejores. Porque tú sabes más ahora de quiénes son las personas que realmente fallecieron. Antes no lo sabían muy bien. Antes te enterabas cuando llamabas por teléfono. Tú, activamente, a la familia va a preguntar qué será de don Luis. Y la familia decía, no, don Luis murió. Y en ese momento, entonces, tú lo egresabas de la lista de espera por causa de muerte. O sea, es fácil. Según esta lógica, el sistema ahora opera de manera más eficiente, pues permite contar con mayor exactitud a los que mueren esperando. En el 2017, el Ministerio de Salud convocó a una comisión de expertos para analizar las listas de espera. Determinaron que en el año 2016 murieron 16.618 personas esperando atención. Según estos expertos, 6.000 de estos decesos se podrían haber evitado con una atención oportuna. La preocupación permanente de salud, independientemente de las administraciones que estén, va a ser siempre la priorización de los pacientes más complejos y más graves para poder atenderlos oportunamente. Y, digamos, anteponernos al daño mayor o incluso al fallecimiento. La única explicación, como decíamos anteriormente, respecto al aumento de pacientes es el mejor registro. Porque no es que haya más pacientes que estén falleciendo, más pacientes no. O sea, si uno saca la media de causales de muerte, está en la lista de espera. Y los que no están en la lista de espera, la tasa es la misma. No hay un aumento en estos pacientes. O sea, mueren tantos pacientes fuera de las listas de espera como dentro de ellas. Otra explicación que no atenúa en nada la angustia de quienes llevan años viviendo con una enfermedad, sin atención y soportando el dolor día a día. Se van nuestros seres queridos de este mundo, ¿cierto? Esperando que los llamen para una hora, para una citación. Impotencia, rabia. Porque también tengo un sobrino, un marido de una sobrina, que lleva años esperando también. He hecho la culpa al sistema. Y todos le echamos la culpa al sistema, pero no mejoramos, pues. Entonces vamos pasando de gobierno en gobierno. Y aunque no sea de lista de espera, la gente igual, adentro, igual se está mal. ¿Por qué? Porque no hay médicos, porque no están los médicos que tienen que estar, no están. Porque salir de la lista de espera y entrar al hospital público tampoco es garantía de nada. Dentro de estos recintos, los pacientes inician otro proceso de largas esperas. Esperas por exámenes, por médicos, por atención digna. ¿Y cuánto tiempo lleva sangrando así? ¿Pero llegaron de día? Sol intentó llamar a un médico, ya que era evidente el grave estado de la anciana. Ella estaba vomitando sangre. Cuando yo llegué con mi mamá, ella ya llevaba ahí un par de horas. Y estaba sentada en una silla y no pasaba nadie a llamarnos. Entonces empezaron a gritar algunos desde su asiento, los enfermos, oye, necesitamos atención. ¿Qué pasa con los médicos? Ella podría ser salvada. En este momento tienen que hacerle algo, por favor, se lo suplicamos. Hay mucha gente aquí sufriendo, pero ella es evidente que necesita atención urgente. Y dice, bueno, si se muere, ponen otro reclamo. En el hospital Barros Luco aseguran que aplicaron el protocolo médico con la señora que aparece en el video. Luego de atenderla, la derivaron a su casa. O sea, desde el punto de vista médico se hizo todo. Todo lo que se tiene que hacer y todo lo que dice en lo que hay que hacer. Otra cosa es que a todos nos gustaría tener, a todos acostados, no sé, en un lugar sin calor, sin frío, con comida. O sea, eso a todos nos gustaría. El gobierno se impuso metas con las listas de espera. Instruyó a los directores de hospitales que antes del 31 de marzo atiendan a todos los pacientes que están en estas listas previo al 2016. Por eso redoblaron esfuerzos y mantienen los pabellones operativos de lunes a domingo y atendiendo consultas de especialidad los fines de semana de forma inédita. Vamos bien, es un trabajo arduo donde hay servicios de salud que partieron con 9.000 pacientes en esta espera y les van quedando menos de 1.000. Todavía tenemos unas semanas por delante, como digo, estamos trabajando full, fin de semana, extensión horaria en distintas regiones del país. Y hoy día llevamos más del 80% ya de la meta cumplida. Un esfuerzo que busca terminar con una atención de salud deficiente, injusta, que no le hace bien a Chile.